Hola a todos, espero que se encuentren súper bien si eres nuevo o nueva por este canal, me presento, mi nombre es Anna, soy una youtuber cubana que hace videos sobre vlogs, reacciones, videos de entretenimiento y mucho más, y te doy la bienvenida a este nuevo video y al canal. Seguro ya vieron la miniatura y el título y hoy sí, voy a estar mostrándoles mis fotos de 15, estoy muy emocionada, yo cumplí 15 ya hace algunos años, pero bueno, quería compartirlas con ustedes y bueno, nada, que espero que les guste, que se queden hasta el final del videíto, por si quieren chismear a ver cómo fueron mis fotos de 15, cómo quedé en mis fotos de 15. Y te invito a que te suscribas ahí abajo en el botoncito si aún no lo has hecho, para que formes parte de esta hermosa familia, solo tienes que ir y suscribirte, toca el botoncito ahí abajo, sí, ese es gratis, no cuesta nada y así me ayudas mucho para que el canal siga creciendo y esta hermosa familia también. Y no te olvides de activar la campanita de notificación. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. ¿Qué es la campanita de 15? Acá en Cuba es a los 15 y es una etapa muy esperada, las muchachitas ya cuando tienen 14 años ya andan, ya andan locas esperando. Bueno, yo en mi casa estaba muy ansiosa porque yo sufrí bullying, por decirlo de alguna forma, en la etapa de donde estaba en la secundaria porque yo era delgada, más delgada de lo que soy ahora y soy delgada ahora. Ellos usaban braques, tenía la señora Unida, entonces los niños se burlaron de mí porque me parecía física, pero les callé la boca. Les callé la boca cuando cumplí 15. Una etapa que yo estaba muy emocionada, yo decía yo tengo ganas de que llegue. Yo pensé que nunca iba a cambiar, pero sí. Señores, cambié, pero radical. Cambié una etapa y por eso les digo que las niñas cuando llegan a esta etapa, ¿saben? Están muy ansiosas, te sacan las cejas, hay niñas que se arreglan, o sea, el pelo y así. Quería comentarles también que los padres, en mi caso mi mamá, mi papá y bueno las demás personas de mi familia fueron las encargadas de ponerse en contacto con el estudio. Cuando te toca ya la foto a los 15, tú vas a un estudio, haces el contrato, hay diferentes contratos según el presupuesto que tenga cada persona. Y bueno, nada, tú haces tu contrato, una fecha. Yo en mi caso tuve que ir antes para agendar el turno y escoger las poses. Yo tenía que escoger las poses. Espérense que está el hombre que vende horquillas. Vamos a esperar a que pase. Cosas que pasan. Y bueno, como les estaba diciendo, yo tuve que ir a agendar el turno y escoger las poses. Sí, tú no ibas y era que ellas te ponían las poses, no. Tú tenías que ir, me senté ante una computadora, recuerdo, y ahí escogí mis poses que, señores, ¿qué poses? Yo hoy en día me hubiera tirado unas fotos muy, muy duras. Porque con la experiencia que tengo siendo semi-modelo, porque alguna persona como me dice aquí que parezco modelo, actriz de televisión, tampoco así. Pero sí siento que las fotos me hubieran quedado mejor hoy en día, pero bueno, fue en aquel momento mis fotos. Yo escogí mis poses, fueron, no sé si recuerdo, como 20 poses. Las escogí y ya luego fui el día de las fotos. Y bueno, también en la etapa donde ya tú te estás comprando toda tu ropita para las fotos de tus 15. Porque acá las quinceañeras se le hacen algunas fiestas, otras comidas familiares. Y se le compra ropa, muy importante. La etapa muy importante de los 15 es que te compran ropita, te compran prendas. Yo no traigo las prendas, pero yo tengo anillos, tengo cadenas que, gracias a mi familia, y sabes lo que pudieron hacer. Me compraron ropa, y bueno, nada, llegó la parte de las fotos como tal. Que hoy les voy a estar mostrando mis fotos. Mis fotos que la verdad, ahí me decían, no gastes tanto dinero. ¿Para qué tú gastas tanto dinero en las fotos? ¿Las fotos van a ir por una gaveta? Efectivamente. Las fotos llevan esa gaveta hace 6 años. Bueno, gaveta no, abajo hay un estante que tengo. Están ahí las pobres, llena de polvo. Y es la verdad, si a mí hoy en día me dicen de nuevo que yo quisiera, yo le dijera, bueno, poquitas fotos, ampliaciones, qué sé yo. Y más nada, porque es la verdad, esto se gastó mucho dinero. Y la verdad, están guardados ahí en un rincón. Que el contrato mío fue este photobook. Así, es libro en español. Pero si se lo pone, bueno, aquí lo dice el photobook. Que estaban haciendo nuevos con otro más chiquitico, una gigantografía, que es una foto bien grande mía y dos ampliaciones. Ese fue mi contrato. Creo que postalitas había. No recuerdo, son como unas fotos chiquiticas así que les regalé a mis amistades, a mi familia. Esta es la parte de adelante del photobook, miren. No sé si lo logren ver bien ahí. Aquí dice, ¿saben? Estudio, Jordán, que Carlos, mis 15 con esta decoración. Y fue con este vestido rojo, que a mí me encantaron. Las fotos con este vestido rojo me hubiesen gustado que estuvieran dentro del photobook, pero fueron las de portada y la de, ¿sabes? La parte de acá atrás. A mí estas fotos me encantaron, me gustó el maquillaje, el vestido. Anécdota rápidamente. Que mi mamá llevó merienda. Y a esa hora el vestido rojo mi mamá le dio por prepararnos pan con pasta. Había hambre, era entendible. Yo llevaba el día entero ahí. Pues yo me comí como seis panes con pasta. No se van a pensar que los panes eran grandes, eran chiquitos. Pero después el vestido no me servía. El vestido no me servía atrás. Yo estaba como que inflada con ese vestido, pero las fotos quedaron bien. El peinado me encantó. Fue con esta caretita así. Esta, la portada me encantó. Ya ves que viene la parte de adentro. Que les voy a estar mostrando rápido. Las fotos van a estar apareciendo por aquí, por el ladito. Pero les voy a estar enseñando. Miren, alante es como un material. No sé si lo logren ver bien. Que es como 3D pudiera ser. Saben, miren. Es como duro. Las fotos aquí no se pueden sacar. Que de hecho, miren. No sé si lo logren ver bien ahí. Se me está como que rompiendo. Saben. Se le está haciendo como unas manchas. Yo no sé si es la humedad. No sé. Y bueno, ven. Es como que se le cayó aquí ya un pedazo del color. Como tal. Y se le están haciendo como manchas malditas. No sé. Bueno, la primera foto que tengo aquí es esta. Esta foto a mí me encantó. Me gustó muchísimo. Ese pelo que ven. Saben, ese color de pelo. Ese pelo. Ay Dios mío. Ese color de pelo que ven es mi pelo natural. Yo no me quise hacer nada en el pelo. Aquí es tradición. Yo creo que tradición no. Eso es pues de cada 10 niñas. 9 saludadas en que son los rayitos. Las mechas. Eso a mí nunca me gustó. Yo me quise hacer mis fotos con mi pelo natural. Después viene esta que estoy sentada aquí con la cesta de flores. Que esta sí no me gustó mucho. Porque estoy como que así. Estoy como que medio tortícula en el cuello. No sé. No me gusta mucho esa foto. A lo mejor a ustedes sí. Pero a mí no me... Sabes. No quedé fea fea. Pero no me gustó. Después viene esta acá. Que estoy con el abanico de pluma. Y quiero decirles algo. Y es que... Este vestido. ¿Sabes? Esta foto con este vestido. Este peinado. Me lo tuvieron que hacer. Yo no sé ni de qué forma salió. ¿Por qué? Bueno. En la foto que ven en atrás. Les voy a hacer la experiencia del pelo mío. Esta foto que están viendo ahora aquí. Que es parada. Así con el abanico. A mí me gustó. Me gustaba también que este vestido. Es como una primera parte. Que el vestido queda corto. Te lo podías poner corto. Hasta ahí. Es donde se ve la mitad. O largo. Y me lo puse largo. Lo que sí no me gustó. Es mi risa. Y siento que se me vio mucho trozo la encilla. Es como una de esas muy amplias. A ver que estaba feliz. Estaban mis fotos de 15. ¿Sabes? Pero bueno. En general sí. A mí me gustaron. Eso de las vestidas. Sí no me gustó mucho por el... Por la tortícula que se me ve ahí. Pero bueno. Después venimos acá con esta foto. Que todavía me estoy preguntando yo. ¿Qué hago con ese dedo aquí? Pero bueno. Era la parte. Miren el pelo. Lo largo que yo lo tenía. A mí me encanta mi pelo. Mi color natural. ¿Y qué les voy a decir? Yo para hacerme esos peinados. La verdad. Para hacer trabajo. Yo tuve que dormir la noche antes con rolos. Que son unas cositas que se enrollan así en el pelo. Y para que el pelo te queda... Para que el pelo te quede... Crespo. ¿Sabes? Enchorongado. Eso se utilizaba hace muchísimo tiempo. A mí no me lo rizaron. Ni con una plancha. Ni con un rizador. No. Fue con eso. Pero tuvieron que echarme dos latas de cerveza. ¿Qué tiempos aquellos? Dos latas de cerveza para que ese pelo mío cogiera onda. Porque como pueden ver mi pelo es muy... Yo no tengo el pelo planchado ni nadie. Es muy lacio. Duré con el pelo enchorongado. Como las foticos nada más de vestido. Ya en la última foto vestido ya no tenía el pelo enchorongado. Porque no me duró mucho. Esta foto me gustó mucho. En esta que estoy... Que de estas dos así. Porque de verdad parece que estoy en ese salón. Y no sé. Me gustaron la... Este vestido era uno de mis favoritos. Porque tiene como una mezcla entre malva y azul. Me gustó demasiado. Después venimos para acá. Que esta foto de medio cuerpo me encantó también. Ese peinado. No entendí mucho el peinado con las tres cositas aquí arriba. ¿Sabes? Son como tres cositas ahí. Pero a mí me gustó mi cara. Me gustó eso así como de bustico. Así se le dice aquí. Y esa foto se la regalé a mi abuelita por parte de padre. Me encantó. Y bueno. Ya las otras son esta que es acostadita arriba del vestido. Que era como mi sueño. Tirarme una foto así. ¿Sabes? Como que el vestido quedara así atrás. Yo me sentía reina ahí. Y me gustó bastante decir que el vestido me quedaba ancho. Bueno, ese no. Todos los vestidos me quedaron anchos. Y tuvieron que cogérmelo con horquilla atrás. Bueno, después seguimos acá con esta foto. Y estas son una de mis favoritas. Porque me encantan. Como pueden ver. Voy a ver si se los muestro. No sé si lo puedan ver bien. Pero el anillo lo estoy sujetando con el dedo y con una fuerza. Lo trabé así. Ahí. Porque es que el anillo también me quedaba ancho. Todo me quedaba grande. El vestido, los zapatos, el anillo. Y entonces esa foto me encantó. A mí me encantó la posa así como en las maletas. Mi cara. El peinado. Que como pueden ver ya no tenía casi... No, ya no tenía chorongo. Ahí lo que me hicieron fue una trenza ahí con unas cosas. Pero el anillo sí. La mano sí me quedó así, ¿sabes? Porque el anillo sí va a caer. Estas de aquí me gustaron muchísimo. Me encantaron estas fotos. Mis dedos un poco trágicos. No sube puntearlos bien. Pero bueno. Cosas que pasan en las fotos. Nadie se tiene que centrar en esas cosas. Pero estas fueron una de mis fotos favoritas. Me encantó de verdad. Yo no me había fijado. Y el maquillaje sí, sí me lo cambiaron. Sí. Porque en cada foto. La primera y la segunda no me cambiaron el maquillaje. En la tercera amarillo sí. Porque obviamente Malva no me iba a poner los ojos. Aquí sí me dijeron como un colorcito medio doradito en los ojos. Luego vienen estas fotos de este vestido. Que en este estudio que me tiré esta foto. Este vestido Malva es religioso ponérselo. Todo el que va a este estudio o ha ido tiene una foto con este vestido. Y bueno, el Malva es mi color preferido. Aquí sí tenía el pelo bastante rizado. Estas fotos a mí me gustaron bastante. Y me encantó eso que le hicieron así de... Sabes, que parece que me estuviera dentro de una casa. Qué sé yo, así. Bastante bonito el montaje. Me gustó. Luego llegamos a la parte de civil. Ya aquí sí me hicieron un maquillaje. Que ese maquillaje fue para todas las fotos. Y contarles que ahí ya no me hicieron un peinado mal. Yo a partir de estas fotos que les voy a mostrar. Yo estuve con el pelo suelto. Todas las fotos. Bueno, estas fotos fueron a un lugar acá. Donde yo me las tiré. Que se llama La Casona. ¿No? Se le dice así creo. Y ahí, bueno, ahí como... Se quedan las personas como tipo un hotel. Un hostal, algo así. Que está pegado al mar. Pero me las tiraron ahí como en la escalera. Sentada. Ahí yo me veo un poquito más gordita en esas fotos de mis 15. Entonces, los zapatos altos me quedaban grandes. Aunque ahí no se notara. Me quedaban grandes y me tuvieron que poner relleno adentro. Para que no se viera cosas que pasan en los 15. A mí me gustaron cantidad. En esta aquí, un cuerpazo que Dios me bendiga. No sé qué hice yo ahí para merecer tal cuerpo ahí en esa foto. Porque la verdad, yo era muy delgada. Pero sí, esas fotos sí me gustaron mucho. Luego venimos acá con esta que... No sé. Yo me sentía linda en esa foto. Me sentía inspirada. Me sentía como que estaba yo rompiendo con esas fotos. Ahora me doy cuenta de algo viendo las fotos después de 6 años. Y es que la persiana... O sea, la ventana. No solo decimos persiana. La ventana tiene como que algo raro ahí. Está como que un poco rara. Me acabo de dar cuenta. En esta foto, la ventana sale como que un poco... Yo grabaré hoy. Ay, por favor. Tendré que cerrar las calles. Es que no es normal. Bueno, en esta foto aquí que estoy con el teléfono. Los audífonos. Que yo no sé si me estaba tirando un selfie. Si estaba mirando el teléfono. Veo dos cosas. A ver. Me gustó así que fuera como... A ver. Que también es como... Un lugar como que... Yo no sé. Está como en destrucción. Medio raro. Así. Como que... Raro. Pero me pongo a ver la ventana. No sé si estoy aquí en la foto. Lo pueden ver bien. Y hay como una desfiguración en la ventana. Yo creo... Me estoy riendo. Porque está mi esposo detrás de... De cámara. Y nosotros yo creo que al yo editar. Y él también nos damos cuenta de estas cosas. Porque hace 6 años atrás. Y bueno. Yo veía esta foto. Y yo la veía linda. O sea. Que la veo linda. ¿Sabes? Pero. Eso no me había dado cuenta. La ventana tiene como que un desperfecto. Parece que se jugó una varilla ahí o algo. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Eso ni siquiera existe. Y lo otro que no me gustó de esta foto. Fue la gravedad. Yo estaba ahí como que... Me fui para adelante ahí en esa foto. No sé. Que algo hay que decir es que... Tengo... Salió en la foto. El short. Tengo el short, ¿sabes? Y tengo como una... Como del mismo short blanco. Y de ahí para abajo estoy prieta. Y yo estaba más prieta. Yo creo que es el sol tan grande que yo cogía. Porque algo que a mí me decían era... Tienes que cuidarte para la foto de los 15. Porque cuando tú estás en esa etapa así. Tú tienes que cuidarte los pies y todo. Pues yo les digo... Que esa etapa mía fue donde más yo me caí. Yo me caí a más cerras puñadas. O cogía el sol. Y bueno, pues nada. Esas cositas algunas se quitaron. Otras estuvieron ahí. Luego venimos para acá para esta foto. Que estas sí me gustaron cantidad. Me acuerdo como si fuera hoy. Yo tirándome esas fotos. Los audífonos son de un compañero de habla mío. Te mando saludos Manuel si me estás viendo acá en el video. Y la gorra también. Que no recuerdo. Pero sí sé que es un compañero de habla mío. Me encantaron. Ah, y por cierto. Las medias también. Las medias me las prestaron. Porque si ustedes no saben. Hay personas acá en Cuba. Que bueno. Hay veces que no tenemos todos los recursos. Todas las cosas. Y bueno. Las personas piden cosas. Yo no voy a hacerme ahora como que. Ay, yo tenía todo. No. Yo también pedí. Las medias las pedí. Y los audífonos también. Para tirarme las fotos. Pero bueno. Lo importante es que salieron las fotos. Esta me gustó mucho. Y esta que estoy así como que. Ahí modelo. Esa mirada seductora. Esa pose. Esa es la gigantografía. Está en la sala de mi casa. Y esta sí me gustó bastante. Y esa es audífonos. No sé si usaba. Esa era tendencia. En aquel tiempo. Todo el mundo se tiraba esas fotos así. A mí me gustaron bastante. Bueno. Después vienen estas aquí. Que estas la verdad. No tengo mucho que criticar. Me encantaron. Estas con el fondo blanco así. Me encantaron. Yo quería unas fotos como con maquillaje regado. Y algo así. Porque me gusta mucho el maquillaje. Y todas estas fotos. A mí me gustaron mucho. Las del maquillaje y así. Estas sí me encantaron. Me encantaron. Luego vienen estas. Que son en blanca y negro. Aquí dice Annaliet. Abajo mi nombre. Ay. A mí me encantó. Porque es que no sé. Me veía ahí como que gorda. Me veía más rellenita. Estaba delgada. Me gustó la cara. Todo el pelo. Ven. Como les dije. Todas las fotos con el pelo suelto. Todas. No había una que me hicieran un peinadito. Nada. Luego vienen estas aquí. Y también me gustaron. A mí me gustó como me quedó la cara. Me gustó esta aquí así. Con la cámara así. Como tirando una foto. La que sí no me gustó mucho. Fue esta que estoy apoyando el radio viejo este. Porque no sé. Siento que las gafas me quedaron media raras. Y el pelo también. Pero bueno. Ahí está. Aquí llegamos a esta. Y yo me tiré la foto en un lugar aquí. O sea. Que queda cerca. Se llama Punta Alegre. Y ahí hay una línea. Donde. Había una. ¿Cómo se llamaba? No. Chispita no. Era como el carropuerta. El carropuerta de Punta Alegre. La sensación del bloque. Ahí eso era. Foto. Tú decías. Voy a Punta Alegre. A la una de la tarde. O dos de la tarde. Queda así. ¿Sabes? Yo ahora me doy cuenta. Porque sabes. Yo trabajo y tiro fotos. Pero sí. Lo estoy notando ahora. Que quedé como que muy así. Porque el sol me estaba dando de frente. Y quedó como muy así. Luego tenemos esta acá. Que he sentado aquí. Con la palanca del. De la chispita. Que esa sí me gustó. Está chula. Voy a dejar para la última esta. Voy a pasar para la otra. Que es apoyada. Como creo que esa es la cosa. Esa que cambia las líneas. ¿Sabes? En eso así como ahí. Media pegadita. No me podía pegar mucho. Porque si no. Me ensuciaba. Porque eso tenía como grasa. Que se yo. Atrás mira como se ve. Se veía una cosa. Esa que suelta humo. De Punta Alegre. ¿Cómo se llama? El central. Se veía así una parte. Y bueno. Esta foto aquí. Fue en el. Carropuerto de Punta Alegre. Y para subirme ahí. Pasé un trabajo. Porque era en una cosita así chiquitica. Yo me caía. Al final quedó la foto. Y a mí me gustó bastante. Ay papá. Mira esta. Esta era en la misma casona. Entre las rejas. Parezco que estoy presa. Pero no. No estaba presa. Esa quedó bonita. Esa me gustó. Esta. Ay cómo olvidar este vestido. Este vestido le di un quema. Después de esa foto. Se me lo ponía para todos lados. Por último le pegué una plancha. Planchándole. Y se quemó. El pobre. Porque mi mamá. Me lo dijo. Pero yo nunca le hice caso. Que ese tipo de vestido. No se podía planchar. Y bueno nada. La plancha se le quedó pegada. Cosas que pasan. Ay aquí me estoy dando cuenta de algo. Esa foto quedó muy bonita. Sabes que estoy notando. Estoy notando como que por el borde. Tengo como que un vivo blanco de color. Algo así. Lo estoy notando. Es en esta de aquí. Que está el cielo azul. Así atrás de fondo. Y esta por favor. Esta foto fue una de mis favoritas. No estaba editada. Yo la había visto en la cámara. Y yo dije. Yo quiero esa foto. Qué bella. Esta así que estoy como con el suelo. Así. Así. Modelo. Esa foto se la puse yo. Por cierto. Ahí se me salió mi lo de modelo. Hermosa. Con esas gargantillas. Ahora que es tiempo que se salgan las gargantillas. Ay Dios mío. Qué tiempos. Y yo pues allá con mi gargantilla. Muy divina. Como pasan los tiempos. Ya son y se utilizan. Y bueno. Llegamos a las fotos de la playa. Que se las voy a estar mostrando. Así normal. Porque vienen muy pegadas todas. Bueno. Aquí tenemos. No sé si ahí se vea bien. Tenemos acá. Esta que es completa hasta acá. Fue en la playa de Punta Alegre. Que ese día. No sé si fue que le arreglaron los colores. No estaba tan sucia la playa. Esa foto sí me gustó muchísimo. Quedó bastante natural. A mí me gustó cantidad. Esta me gustó también mucho. Quedé muy bonita ahí. No sé. Digo yo. A mí me gustó. Esta. No sé. Ahí. Ahí. Normalita. Pero bueno. También formó parte. Esta aquí. Ay señores. Que trabajo para tirarme esta foto. Porque yo quería una foto. Que era como saliendo del agua. ¿Qué pasaba? Cuando yo me sumergía. Los ojos se me ponían rojos. Y bueno. No se pudo la foto. Entonces después me dijeron. Esta. Pero. El mar. Iba haciendo como que. Así. ¿Sabes? Así. Y me decían. Pero quédate ahí. Yo no. Pero es que las olas me llevan. Entonces. Pasamos un trabajo. Para hacer esa foto. Pero al final quedó. Y quedó hermosa. Díganme si no fue así. A mí me encantó mucho. Me encantó. La cara. Todo. Nadie se imagina ahí. Como estaba yo. En qué posición. Ahí incómoda estaba yo. Para esa foto. Y bueno. Esta sí me gustó mucho mucho. Y bueno. Esta es la parte de atrás de la foto. Que. 2017. Estilo y personalidad. Esta foto. Que es la ampliación de mi abuela. Una ampliación. Esa foto a mí me encantó. Yo quisiera esa foto. No sé. Ay. Ojalá la pudiera tener grandona. Esa foto a mí me encantó. La cara. Todo. Todo. La pose. Y esta aquí también. Que es con la máscara. Me gustó mucho. ¿Ven? Y es el mismo material por atrás. Y bueno. Nada. Que estas son mis humildes fotos. De 15. Espero que les haya gustado. Quise compartirlas con ustedes. No fueron tantas. A ver. Que para mí tirarme todas estas fotos. Si fueron muchísimas. Terminamos tardísimo. Ese día. Fuimos bien temprano. Como a las 8. Y terminamos como 6 de la tarde. Fue un día bastante. Ay. Agotador. Pero. Valió la pena. A mí me gustó. En su tiempo. Me gustaron las fotos. Que también me gustan hoy. Hay algunas. Más que otras. Obviamente. Pero a mí me gustaron muchísimo. Me sentí súper feliz. Con mis fotos. Ay. Qué emoción. Y también les iba a decir. Que en aquel tiempo. Me regalaron. Bueno. Me regalaron. No. Perdona. Me dieron en el contrato. Porque todo venía incluido. Un CD. Un disco. Donde venían fotos. Te la pasaban con música. Te ponían. Actor favorito. Mario Casas. El actor favorito. Y todos los muchachos. En aquel tiempo. Mario Casas. El de 3 metros sobre el cielo. Después venía. Cantante preferido. No sé qué. No sé qué más. Todo eso. Que. Eso hoy en día. Está obsoleto. Ya aquí no se utilizan los DVDs. El disco lo tengo ahí. Como que. Guardado también. Y nada. Que estas fueron mis fotos. Espero que les hayan gustado. Déjenme echarlo en los comentarios. Si he cambiado. Si no he cambiado. Si les gustaron mis fotos. Y bueno. Que espero que se me cuide mucho. Que no te olvides de suscribirte. Si llegas a esta parte. Y no te has suscrito. Y que se me cuida mucho. Los quiero. Y nos vemos en un próximo video. Mua.